Bienvenidos, soy Jaime Dearo, editor de IPMark. Tenemos hoy a unos cuantos profesionales del diseño, el pack call-in. Vamos a tratar temas sobre cómo está la industria y cómo están respondiendo los clientes en este momento. Acordaros, por favor, de apagar el micro, porque así no se escuchan ruidos de fondo y tal. Lo dejamos ahí, nos silenciamos, Gemma y Xavier, si podéis, Xavier de Cushar. Yo creo que lo tienes activado ahí el micro. No sé si puedes darle ahí perfectamente. Vale. Bueno, vamos a ir presentando a todos nuestros invitados. Empezamos por Carlota Castellanos, ella es directora y head of strategy de Future Brand. Bienvenida, Carlota. Tenemos también a Guillermo Font, él es director de Brands Innovation NMA en HP Inc., la compañía que facilita también a los clientes, a las agencias, todo el tema de impresión y de diseño de pack call-in. Tenemos a Josep Sabaté, CEO de Little Studio. Josep, buenos días. Buenos días a todos. Gemma Solana, CEO de Artimaña. Gemma, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Roberto Beltrán, CEO de De La Mata, Design. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Roberto? Francesca Dal Molín, ella es directora de clientes de la Cia Pack Allí en Design. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Xavi Pascual, Business Unit Director en FIRA Barcelona de ISPAC en FIRA... Buenos días a todos. Buenos días a todos. Y Xavi Cuchar, Director de Cuentas en Morillas Brand Design. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, ya hemos hecho la presentación y vamos a lanzar la primera de las preguntas. Ya digo, que el que quiera iniciar su comentario, levanta la mano y yo le doy paso. ¿De acuerdo? Bueno, lo que queremos primero saber es un poco el impacto que está teniendo en esta crisis global en toda la cadena de valor del sistema de envasado, de Pack Allí, cómo está afectando y una primera impresión que podáis dar acerca de cómo están también vuestros clientes afrontando este momento. ¿Quién se anima a dar el primer comentario? Gemma. Venga, adelante. Gemma y luego Francesca. El impacto más grande es que han reducido los presupuestos a saco. Este es el primero y más grande de todos. Y entonces los recortes, al final es saber por dónde van a recortar, ¿no? Si van a recortar en la parte más de innovación en packaging o en sacar líneas nuevas. Y yo lo que veo dentro de las estrategias que hay, o la de continuar innovando, que quiere decir crecer y ser un motor de crecimiento en packaging, o los recortes muy a saco. O sea, ha visto las dos versiones, ¿no? De lo que están haciendo. Entonces, en este sentido, creo que es importante estar ahí para... En la parte de recortes nos afecta bastante, pero en la parte de innovación hay que buscar casi, como dentro de las categorías, cómo se puede conjugar esta innovación con toda la crisis y con toda la falta de inversión. Creo que esto es lo más importante que nos está pasando como diseñadores. Jaime, no te oímos, ¿eh? Perdón, perdón, que estaba yo desactivado. Francesca primero, que había pedido la palabra, luego Guillermo y luego Xavier Pascual. Sí, yo lo que... no sé si lo compartís. Nosotros al principio hemos notado un poco el momento shock por parte de todos, ¿no? Como nosotros mismos también. Entonces, ha habido un momento de parón en que realmente teníamos proyectos ongoing y cosas y de repente no sabían o no sabíamos si seguir con ello, ¿no? Dependiendo un poco del momento, ¿no? De qué iba a pasar. Pero la verdad que luego sí que hemos notado un acelerón otra vez. O sea, ha habido como el primer momento de parón, luego de repente como que todos nos hemos dado cuenta que esto iba un poco para largo y entonces que o seguimos o no hay otra forma de trabajar, ¿no? Entonces, nosotros sí que estamos notando que ahora la cosa vuelve a, no sé, los proyectos vuelven a estar en marcha, hay ganas de nuevos lanzamientos, como que las marcas ahora sí que quieren seguir. Sí que estamos notando también cambios, ¿no? De parámetro. Muchos proyectos que habían nacido con una intención ahora debido a un poco las nuevas medidas y también el consumidor cómo está cambiando, ¿no? Cómo quiere y necesita ahora otro tipo de producto. También estamos cambiando mucho la forma de trabajar en cuanto a mensaje, en cuanto a lo que antes comunicábamos y ahora no, y a lo que queremos comunicar ahora porque parece que es lo que más están pidiendo los consumidores. Estamos también un poco nosotros en fase beta, creo. Muy bien. Guillermo, adelante. Sí, yo lo iba, voy a construir sobre lo que han dicho tanto Gemma como Francesca. Nosotros desde HP, que colaboramos con agencias y con marcas para campañas vía packaging y sobre todo con DigitalPrim, hemos visto un poco esta evolución que decía Francesca. Hubo un momento de parálisis total, decir, uf, incertidumbre, por tanto, freno, retiro inversiones, en línea con lo que decía Gemma, pero es cierto que ahora y sobre todo después del verano, una vez se ha asumido que esta es la realidad y que va a durar, están volviendo a relanzarse proyectos que se habían quedado en hold. Y ahí yo hago un matiz a lo que decía Gemma, y no sé si ella estará de acuerdo en esto, pero creo que se han reducido las inversiones totales de las marcas, pero creo que el packaging en concreto puede ser un, o está, yo ya estoy viendo uno de los grandes beneficiados, porque es una manera de conectar con el consumidor quizás más barata para las marcas que lo que son otros touch points. Entonces, dentro de toda la vorágine de ups and downs que estamos teniendo y de toda la interpidumbre y de una foto total de menos inversión, creo que packaging está asumiendo un rol más elevado del que podía tener antes, porque cuesta menos a nivel de, pues eso, porque es own media hasta al final de todo y sobre todo porque se está viendo que es una forma de conectar mejor o más, de forma más relevante con el consumidor, que es lo que se está requiriendo un poco ahora en los cambios que estamos viendo en los comportamientos del consumidor, quieren algo más directo, más concreto, más relevante, más, incluso más contextual que antes. Javier, Pascual, adelante. Yo un poco, si me permitís una visión más macro, porque es la perspectiva que yo tengo al gestionar todo el sector del packaging, el sector del packaging es muy amplio, va por barrios, ¿vale? Entonces aquí entra desde el proceso productivo hasta los materiales, el retail. Yo os diría, a ver, algo que decía ahora Guillermo, creo que yo que tengo visión de otros sectores, los que estamos en el sector del packaging, mucho mejor que otros sectores, esto de entrada, ¿vale? O sea, si nos comparamos, estamos muy bien en general. Después íbamos por barrios, ¿no? Pero os diría una cosa. Durante lo que es el proceso productivo, ¿vale? Que forma parte también del PAC, que siempre al final se tiene que envasar todo, hay sectores que han tirado mucho en la situación COVID y que siguen tirando, alimentación y farmacia, esto está claro, ¿no? Exceptuando el canal Horeca, el resto ha ido tirando. Y esto ha hecho, incluso hay una petición, ha habido peticiones de mucha más inversión en bienes de equipo para procesos industriales que después acabarán en packaging. Esto es importante, porque al final nos rompemos la cadena. Diría también que la situación que hemos vivido del COVID, lo que ha hecho es potenciar el papel del packaging, ¿vale? Nos ha dado un valor importantísimo y potenciar los valores del packaging. En todo el tema de trazabilidad, de la cadena logística, y esto es una oportunidad que ha venido para quedarse seguramente. Lo cual aquí hay una oportunidad muy buena para todo el sector. Después ir a por barrios. Evidentemente, aquellos que están dedicados muy especializados en el canal retail, ahí quizás lo han tenido más difícil. Tendrán que dimensionarse en función de las necesidades que hayan. Pero esto está más complicado. En general, el sector goza de una cierta salud comparado con otros y por la trayectoria. Ahora bien, lo que tienen que hacer es adaptarse a la situación que es muy cambiante. Yo creo que esto es lo que irá sucediendo. Y aquí en términos de sostenibilidad, pues habrá que adaptarse mucho a la eficiencia en la cadena logística. El e-commerce está creciendo en los niveles altísimos y esto hará, pues bueno, ya lo vemos, que muchas empresas que no han podido utilizar el canal retail están vendiendo online. Y esto al final da valor. Habrá que saber cómo el sector somos capaces de dar de más valor al packaging en el e-commerce. Pero ahí hay oportunidades. Muy bien. Sí, adelante, Javier. Javier Cuchar de Morillas, adelante. Vaya, se ha desconectado justo cuando iba a hablar. A ver, ahora, Javier, te escuchamos. Oye, una cosita, mira, yo os estoy dando la razón prácticamente a todos. Yo puedo hablar de lo que vemos aquí desde Morillas, ¿no? Evidentemente, reafirmo, el primer shock fue fatal, un desastre, en el sentido de que, bueno, sobre todo confusión en el mercado. No se sabía exactamente qué iba a pasar. Esto lo sufrimos todos. Lo que sí que es verdad es que ahora poco a poco se está relanzando. Incluso en la etapa más crítica inicial y la más crítica, aún nos llegaban clientes de innovación. O sea, claro, esto... Aquí hay un fenómeno que es, bueno, primero, lo que hace es desaguardar el presupuesto, porque no sabes cómo irá. Las empresas de gran consumo les está yendo muy bien. Entonces, tenían dos opciones. O hacer reivindiciones, en lo cual nosotros no interveníamos. Sí que a nivel industrial les ha ido muy bien, etcétera, etcétera. Pero sí que también es verdad que poco a poco se están reiniciando proyectos, algunos que se quedaron planizados, y nos están entrando bastantes, dentro de lo que cabe, proyectos, pero sobre todo de mediana y pequeña empresa. Posiblemente porque se ha sensibilizado, porque han visto, como se ha comentado aquí, que la inversión en packaging es rentable. Y entonces, pues... Y después hemos visto que las empresas, las grandes empresas de gran consumo, han montado sus propios departamentos de diseño. Entonces, claro, por ejemplo, Danone se ha montado. PepsiCo se ha montado su propio equipo de diseño. Que esto ya pasó en los años 93-94. Me imagino que todo esto es cíclico. Entonces, bueno, ahora estamos en este momento de que en gran consumo se lo montan ellos, a su manera, y entonces esto ya es una cuenta que de alguna manera pierde. Pero en cambio hay la pequeña y mediana empresa que sí se ha activado. Y ya está. Esta es nuestra experiencia. Muy interesante, Xavier. Roberto, Josep, ¿queréis intervenir en este sentido? Sí, yo quería intervenir aquí. Quizás lo que se nota es el tamaño de empresa de que estamos hablando. No de empresa de clientes, sino de nosotros. Desde Little Studio, que es una empresa muy pequeña, sí que notamos un año que iba bien y un primer parón fuerte. Todo el mundo puso el freno de mano. Después arrancó. Pero en esta segunda tongada lo que sí nos hemos encontrado es con la extorsión de precios. O trabajas a la mitad o no trabajas. Y por ese motivo hemos dejado de trabajar con algún cliente. Porque todo tiene un límite. Y eso es lo que nos encontramos actualmente nosotros. También por eso digo que entiendo que vosotros como compañías más grandes quizás eso, el cliente os aborda de forma diferente que cuando va a un estudio pequeño. A un estudio pequeño y dice bueno, a este le voy a sacar lo que pueda. Y a uno grande pues se lo mira con un poco más de... Disculpa, ¿eh? Sí, sí. Disculpa, esto no es verdad, ¿eh? Porque sí que es verdad que nosotros somos grandes para la estructura que hay en el mercado. Pero nosotros hemos tenido que bajar muchísimo precio, ¿eh? O sea, ahora tenemos que trabajar tres veces más para facturar la mitad. Y además, claro, también nosotros hemos tenido que hacer una reestructuración enorme. Oficinas que las hemos sacado, gente que se ha ido, gente que se ha invitado a ir, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que cuando esto afecta, afecta a todo el mundo, ¿eh? No es porque sea grande o sea pequeña. Esto aquí no... Aquí no te doy la razón, ¿eh? Bueno, estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo se ha reestructurado. Pero quizás el pequeño, bueno, al menos desde mi perspectiva, lo notamos con mucha sensibilidad. Lo tenemos muy encima. Porque quizás porque no tenemos un músculo grande como podáis tener vosotros. tenemos poco músculo. El músculo económico, me refiero. Sí, puede ser, ¿no? Pero quizás los clientes no miren tamaño sino su cuenta de resultados a la hora de ajustar los precios, ¿no? Quizás pueda afectar un poquito más a las agencias pequeñas que a las grandes. Pero vamos, yo creo que en ese sentido sí que estaréis todas afectadas, me imagino, en una renegociación de precios. Roberto, yo creo que ibas a intervenir tú y luego le doy la palabra a Gemma. Sí, bueno, nosotros también coincidimos de que el bajón fue importante en una primera etapa. Pero bueno, en este momento pues notamos que las primeras marcas están comunicando con fuerza pues las tendencias de sostenibilidad y de solidaridad en este momento del consumidor. O sea, están siendo solidarias con lo que está viviendo el consumidor. Y por otro lado, pues dentro de su portafolio pues había habido nuevos lanzamientos de innovación y una lavada de cara a más. Ya que no pueden invertir en otro tipo de publicidad pues están apostando por el packaging como una manera de poder comunicar y de llegar una nueva, un lavado de cara a sus productos. Entonces, creo que creo que ha habido una inversión, un cambio de tendencia en estos últimos semanas o meses. Sí, Gemma, adelante. Y luego, Carlota. Yo solo quería añadir que en el tema de los pequeños y estos clientes pequeños y medianos, los grandes ya es un poco esta otra liga que tienen esta capacidad para innovar y también son normalmente los que aprietan más a nivel de precios. Pero los pequeños y medianos también estamos empezando y ya estamos trabajando en algún proyecto en el que ha habido son pequeñas startups que están empezando de cero pero que tienen una capacidad financiera muy limitada y que están recibiendo ayudas por ejemplo en Galicia una startup de la Junta o sea que también ha pasado que hay una oportunidad que es difícil de conseguir como pequeñas empresas que empiezan con producto o sea con producto físico tener algún tipo de ayuda financiera en este sentido y creo que en este sentido también está funcionando que desde la administración pública se esté poniendo dinero sobre la mesa para este tipo de empresas pequeñas que están empezando con productos nuevos y en mercados también complicados. Bernota adelante. ¿Qué tal? Buenos días yo ahora es que apoyar un poco lo que ha dicho Guillermo y Roberto yo creo que el packaging en esta nueva situación que tenemos y a corto plazo se convierte en un punto experiencia importante para el consumidor en el que la innovación empieza en él de cara a que el consumidor la relación que tenga con la marca a través del packaging sea mejor y no tenga que estar dependiendo de otros puntos de contacto en esa experiencia ¿no? Yo y por lo que he vivido en estos meses creo que el cliente está girando a a invertir aunque sea poco o un poquito más que antes con relación a cómo invertir antes en mejorar esa experiencia a través del packaging innovar a través de él porque al final es el impacto más real que tienen consumidor con él con lo cual creo que es un punto de lanza para los clientes importante de cara por lo menos a los próximos meses que a lo mejor la inversión no puede ir en un campañón sino que tiene que ir en pues por favor piénsame un packaging en el que sea innovador o quiero o sea piénsame otro formato que vaya más allá del formato habitual porque es el que realmente va a mejorar la experiencia del cliente y con el cual el impacto de marca ascenderá yo creo que un poco estamos viendo a esa línea independientemente de que los meses de bajón cuando aparece todo esto se paralizará todo y todo eso hayamos sufrido un montón estoy un poco de acuerdo con los que había dicho que poco a poco la gente se va animando y bueno es que ante la adversidad hay que luchar por lo cual si no nos empezamos a dar cuenta que esto hay que activarlo de alguna manera porque no sabemos cuándo se va a acabar el pack si es cierto que es algo que puede salir victorioso de esta situación Guillermo adelante voy a subrayar una de las cosas que ha dicho Carlota y lo digo con algo que han dicho desde Morillas hablábamos antes de la inversión o decías antes que la inversión en pack es rentable creo que el punto este de las pymes yo no lo he mencionado antes pero creo que es muy clave y es para mí lo que más invita al optimismo en esta línea de Carlota de que lo están viendo como una oportunidad porque son empresas que quizás no tienen tantos recursos a repartir en todo su plan de comunicación y por tanto sabiendo que es más barato invertir en tu packaging que en una campaña de tele o de digital o de lo que sea al final es un primer paso más básico en el marketing mix si quieres pero más fácil de dar para una empresa pequeña que está empezando cualquiera que sea su tipología y eso además de que se están dando cuenta muchas marcas por estas tendencias que se están erigiendo ahora en el consumidor de comercio de proximidad marcas más locales en lugar de las globales este tipo de tendencias hace que el pack se esté convirtiendo en más rentable para este tipo de compañías más pequeñas y luego además el entorno competitivo les está invitando a creérselo más es decir yo soy una marca me da igual la categoría pequeña por decir una de zumos y quizás me lo puedo creer más que puedo tener una ventaja competitiva ahora más que hace 5 años respecto a un a un gran player de estos que pueda haber porque el consumidor está más abierto sobre todo el consumidor más joven a estas empresas más cercanas más locales más que pueden invertir y por eso yo soy optimista con el packaging como elemento de comunicación dentro de pues esto todo el contexto infierto que estamos viviendo Roberto adelante yo quería añadir otra cosa que es un poco obvia pero la venta online pues ha sido muy significativa muy importante en este momento por lo cual el packaging tiene que tener la capacidad de transmitir de transmitir lo que la marca es porque el producto es entonces realmente quien quiera mejorar esta comunicación tiene que apostar por el packaging como vía de comunicación y promoción de su producto no solo físicamente sino también online entonces pero el papel nuestro del packaging es relevante nos estamos metiendo también en otras de las preguntas que estábamos planteando para el coloquio y si os parece voy a introducir alguna de estas y es cómo está el packaging o cómo puede el packaging mejorar la experiencia de cliente y sumar engagement con la marca en estos momentos y si esto ha cambiado a raíz de la crisis del COVID-19 quien se anima con esta pregunta quien rompe el hielo Josep adelante venga si es cierto que hay hay un cambio hay un cambio del paradigma también aquí ya no es una cuestión solo de packaging el packaging tiene sus funciones aquí ya entramos en el terreno de la comunicación y sobre todo en comunicación online quien llevará el peso de todo este en changement a nivel de packaging lo único que podemos hacer es mejorar industrialmente mejorar formas formatos mejorar también la comunicación que hay en él pero lo que sí deberíamos ya empezar a mirar seriosamente es cómo podemos mejorar su reciclabilidad tener packaging que realmente por un lado prometan lo que tienen que promoter y por otro lado pues sean fáciles de volver a poner en su sitio medioambientalmente gracias Josep ¿alguien más se anima a comentar? Xavi Pascual adelante un poco en línea también de lo que comentabais tanto Roberto como Josep creo que el packaging sí tiene una oportunidad y un reto en la hostilidad está claro creo que eso va a faltar a ver las nuevas generaciones qué percepción tienen del packaging aquí hay seguramente hay un tipo de envases secundarios de terciarios embalajes terciarios y secundarios que habrá que simplificar y aquí hay un ejercicio que muchos de vosotros seguramente podéis hacer y esto creo que el consumidor nos lo va a pedir y más con una venta online que está creciendo a cifras altísimas y yo creo que ha venido para quedarse yo creo que esto irá por aquí entonces todo lo que sea sostenibilidad mejorar la experiencia de uso del packaging más que nunca en el tema online es decir la experiencia de uso tiene más yo creo que tiene más requiere mucha más dedicación inversión para el producto que llega a través de online donde pierdes la atmósfera de compra en el punto de venta donde tienes ahí un branding absoluto pero que este concepto de branding hay que trabajarlo muy bien para que la experiencia online funcione y haya un engagement de la marca no solo de la marca yo creo que aquí hay algo un aspecto de mejora importante yo creo que son aspectos que son retos pero que son oportunidades para todos porque el sector irá por aquí a nivel de información también es importante es decir la información que transmita al packaging es importante y podéis crear los relatos vosotros sabéis muy bien a crear relatos de producto storytelling de marcas hay que aprovecharlo creo que en un medio sobre todo de venta online esto se dificulta y hay un gap de comunicación con lo cual cualquier storytelling que montéis que se monte cogerá mucho más valor y habrá que transmitirlo y es una oportunidad y después sistemas interactivos creo que también irán que la digitalización no podemos dejar el packaging aislado del entorno digital entonces habrá que buscar alguna medio de conexión para crear sistemas interactivos yo creo que aquí hay aquí es tecnológico pero yo creo que esto es importantísimo el consumidor va por aquí Adelante por favor y luego Carlota ¿Yo? Sí, Guillermo primero luego Francesca y luego Carlota Sí o sea para mí creo que es uno de los que ya se ha metido en preguntas posteriores antes o sea disculpas por eso pero sí para mí efectivamente se puede utilizar y creo que se va a utilizar mucho más el packaging para una mayor interacción con el consumidor Xavier ha tocado ya varios temas sostenibilidad no lo repito pero totalmente de acuerdo la interactividad que también ha mencionado para mí es clave y cada vez más nosotros desde HP y con la impresión digital como tecnología que no la quiero vender aquí pero que es el vehículo que se va viendo perfecto por cierto pero permite esa interactividad y el juntar los dos mundos el online y el offline llevamos años diciendo que no tienen que ir separados porque el consumidor para consumir es el mismo el mismo viaje es el mismo consumer journey y desde el packaging se puede juntar los dos mundos y se hace cada vez más nosotros estamos recibiendo cada vez más como parte del brief eso que sea una experiencia única y luego lo del e-commerce que mencionaba Xavier para nosotros estamos viendo que abre ya venía antes de COVID pero COVID ha sido el acelerador hable el campo para que vía packaging se pueda hacer una experiencia de uso o de compra incluso más personalizada y que haya personalización masiva también del packaging esto lo estamos viendo un montón y el e-commerce te facilita eso porque recabas la información como marca de cada uno de esos consumidores y lo que tal y luego una cosa que hemos visto también durante el COVID y creemos que cada vez más es que hasta ahora en lo que podía ser el marketing contextual venía con medios digitales ¿por qué? pues porque pues televisión hay que rodar en cambio el banner pues o cualquier tipo de comunicación contextual en digital en un medio digital era más fácil ahora lo estamos viendo en packaging también durante el COVID y por hablar de casos reales en España al cabo de un mes del aislamiento ya había tú encendías el televisor y veías en un corte publicitario pues no sé 15 marcas dando las gracias a un colectivo a otro a todos etcétera en packaging sin embargo yo al menos yo desde lo que pude observar vi dos marcas que al cabo de nada de una semana dos semanas ya estaban incorporando esos mensajes en su packaging hablo de por ejemplo Lanjarón o de Colacao son dos ejemplos que yo vi obviamente hemos estado indirecto directamente interviniendo pero por eso los he visto pero lo que me refiero es que el packaging está asumiendo un rol que quizás antes era para otros medios de contacto o de comunicación y que eso para mí es una vía que se quedará utilizarlo también como vía de marketing contextual que te apoye esa relevancia en ese momento concreto con el consumidor y por tanto el engagement que Jaime mencionabas en la pregunta Sí, Francesca adelante por favor y luego Carlota Sí, yo quería conectarme con lo que estaba contando Xavier cuando hablabas del storytelling que yo creo que evidentemente nosotros siempre en los packages son storytelling al final cada historia que contamos ahí es nuestro vehículo y lo que estamos viendo nosotros ahora es un storytelling pues ahora enfocado en la salud lo estamos viendo un poco en todos los mensajes que estamos poniendo ahora están todos enfocados no sé si os pasa a las otras agencias si los clientes os piden lo mismo pero nosotros últimamente hay mucho enfoque en comunicar lo bueno que es tu producto pero lo bueno no como antes que era lo bueno a nivel de calidad a nivel de quizás todo el momento de naturalidad que lo vivimos mucho ahora es más de qué beneficios extra te puede aportar a la hora de beber un zumo tomar una tostada o qué propiedades tienes y este por un lado es muy interesante también yo creo que también tenemos que ser responsables con ello en plan no todo no todo mensaje vale y también tener un poco de cuidado en que no todo se vuelva tan democratizado que al final parece que estamos vendiendo todos un poco lo mismo que es un poco el miedo que a veces nos da trabajando con categorías diferentes se pierda un poco la especialización de cada una y perdón luego simplemente me iba apuntando cosas el tema de los packaging interactivos interesantísimo a mí se me resisten un poco o sea llevamos muchos años en el mercado queriendo hacer estos packaging cada vez más conectados con otras tecnologías se nos resisten un poquito yo creo pero no creo que sea un tema un problema de las tecnologías yo creo que es un tema de tener contenidos interesantes yo no creo que un código QR ahora mismo esté obsoleto como sistema yo creo que está guay lo que pasa que lo que no lo que me parece pobre es que te conectes a una página web a través de él lo que me parece interesante es que a través de un código QR pues llegues de repente a una landing page que te está contando pues una historia más de la marca o te estás transmitiendo un algo más allá más allá de la típica información que puedes encontrar que además es un sistema muy o sea lo de meterse a leer una página web yo creo que la generación que viene pues es que no lo hacen y le importa y necesita otro tipo de estímulos y lo que sí me parece muy interesante y no lo digo porque esté Guillermo aquí es obviamente todo el tema de la personalización que también es un tema que en packaging yo creo que puede darnos una vida y una experiencia increíble o sea de hecho creo de verdad no lo digo porque está aquí Guillermo pero yo creo que a nivel de las nuevas tecnologías que podemos aplicar es de lo más interesante porque realmente te permite una conexión con el shopper a un nivel que no hemos tenido hasta ahora lo que pasa que necesitamos marcas valientes que lo hagan porque hacer unas ediciones así limitadas personalizadas a ver no es el lanzamiento de cada día y sobre todo en estos momentos que estamos hablando de cada uno tiene su lista de presupuesto muy bien muy bien atadita y entonces te lo piensas dos veces pero yo nosotros desde aquí somos muy fan y yo tengo muchísimas ganas de lanzar un proyecto así estamos en ello pero es difícil al final Carlota me voy apuntando a cosas aquí ya tengo como demasiadas ideas en la cabeza juntas es una o sea yo desde por ejemplo desde el punto de vista de estrategia lo que tiene más que lo que es la creación de propósito y esencia de la marca creo que al igual que creo que la estrategia y la creatividad tienen que ir como así como unidas desde el punto de vista y a la hora de la creación del packaging ese storytelling que estabais diciendo creo que el packaging debe responder al propósito de la marca siempre un poco la pregunta es cómo puede el packaging mejorar la experiencia esa experiencia y cómo conectar con la marca a través de que sea pues si me adelanto también si la empresa su propósito con sostenibilidad que el packaging responda a ese propósito de marca y creo que es esencial en este punto de vista luego habláis de la personalización y de los envíos online yo aquí quiero reforzar es verdad que las grandes empresas si de repente bueno grandes compradores de Zara como pudiera ser yo online y te llega el paquete esa experiencia de abrir el paquete y cómo Zara lo cuida a un nivel espectacular que es súper sencillo pero el impacto es bestial como viene respondiendo al debate de cómo deberán de mejorar esos packaging desde el punto de vista del envío a casa del e-commerce yo hay un aprendizaje que yo creo que las marcas grandes deberían hacer de las pequeñas por un tema de personalización como decía un poco Guillermo no sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de comprar a pequeñas marcas de estas chicas o empresas pequeñas que venden por Instagram que su único canal de venta es ese y que cuando te llega el packaging a casa la personalización y el cuidado y la experiencia marca que tienen en ese envío es brutal aparte de tener un packaging totalmente personalizado con la marca además de tener un detalle con el cliente que le compra además de tener una nota personalizada yo sé que eso para grandes es difícil pero creo que hay mucho que aprender de estas pequeñitas empresas que están haciendo su huequecito en Instagram con grandes seguidores y que tienen un grande número de followers que las van comprando y que mejoran su experiencia y relación con ellas a través del envío no tienen otra plataforma de venta que no sea la online y cuidan mucho el detalle ese packaging cuando va a llegar al destinatario no sé si es un punto a reflexionar de cómo las grandes pueden aprender en este punto de las pequeñas y hasta ahí me quedo Muy bien ¿Alguien más quiere intervenir ahora en este tema? No, yo solo quiero la idea de la personalización que como yo creo que lo hacéis muy bien el más lo lleváis muy bien y hay experiencias muy buenas que han llevado a través de clientes y ha funcionado yo creo que la personalización al final es darle más valor al producto y sabemos que a continuidad está dispuesto a dar un sobreprecio por aquello que se ha personalizado y yo creo que es uno de los puntos que yo creo que tiene como decía Francesc no sé si comentaba su frente esto que a veces es una empresa el arriesgarse hacerlo pero cuando se hace es una oportunidad muy buena como que ya no tenéis muchos recursos y los he visto que han funcionado mucho lo digo porque es algo es un reto yo creo para muchas empresas que pueden conseguir un incluso generar un rendimiento mucho más allá y cuantificado me permito intervenir sin turno porque nosotros cada caso que hacemos con una marca lo intentamos cuantificar el ROI básicamente entonces en un contexto en el que has de escoger muy bien donde metes cada euro de inversión mostramos dónde da resultado y cuál qué medios son más efectivos que otros y el packaging se está volviendo a ser como fue 15 años atrás dentro de los MMMs de las marcas como se va subiendo en el ranking de efectividad de Touchpoint perdón que me coló xavier creo que quería intervenir tienes que activar el micro de todas maneras estoy de acuerdo con todos y todas lo que pasa es que yo tengo un cierto miedo de que el packaging no evolucione hasta que no evolucione la industria porque continuamos con los flowpacks continuamos con las cajas continuamos con una serie de cosas y claro que para nosotros porque el mensaje es el que es entonces podemos mejorar podemos tratarlo etcétera etcétera pero hasta que no tengamos soportes más evolucionados a nivel tecnológico sistemas de producción a nivel de soportes de papel o de de polímeros reciclables etcétera etcétera vamos a quedarnos un poco estancados estamos un poquito cogidos de de pies y manos en este aspecto entonces yo creo que que bueno que además esto es una manzana que se va a abrir claro el lenguaje va a cambiar muchísimo porque de aquí dos días tendremos ya los ordenadores cuánticos por lo cual ostras el lenguaje cambiará totalmente así que es verdad es que esta crisis ha demostrado que la inversión en packaging será cada vez superior al resto de canales y esto esto nos beneficia sí Gemma adelante activa el micro y puedes hablar y solo quería añadir una cosa que primero por lo que ha comentado Francesca pero también ahora por lo que lo acaba de decir él que era toda la parte tecnológica esta está súper madura en el sentido como conocimiento porque incluso hay temas de realidad aumentada que tú en el e-commerce ves el producto y con el móvil te lo traes digamos físicamente a tu entorno esto existe ya pero en cambio a nivel de materiales y de la realidad de las grandes marcas los pequeñitos sí experimentan pero los cambios fuertes vienen cuando unas cuando los grandes players invierten en esto ¿no? esto no ha pasado todavía y no creo que pase ahora mismo realmente existe la tecnología porque existe porque no es un código QR sino simplemente realidad aumentada hay muchísimos packagings que se pueden hacer ya y el storytelling aquí puede ser brutal porque en el momento en que estás jugando con realidad aumentada puedes explicar casi a medida de hola Gemma te explico mi historia particular aquí en este pack no lo puedes hacer llegar a personalizar todo lo que quieras pero a la hora de la verdad y esto con el e-commerce con el desarrollo parece que tiene va a tirar mucho pero luego a la hora de la verdad cuando lo propones a un gran cliente comenzar con una experiencia de este tipo ¿no? no te sigue y por otro lado el tema de los materiales yo también creo que va por detrás de esta innovación ¿no? que estás buscando nuevos materiales para hacer propuestas y ves que hay cositas pequeñas incipientes pero no hay no hay realmente en este momento creo que es un momento como en este sentido más innovadores como muy tumultuoso y muy complicadito un poco concreto y que no hay nada realmente que veas que está tirando que dices oye han empezado con la realidad aumentada y los ves a todos y en cuanto Zara la ponga en su web ya estaremos todos encantados y vamos a saber que vamos a poder ¿no? yo creo que falta este último tirón con los clientes este tipo de sí y voy a hacer a continuar con esta conversación y te doy la palabra ¿no? pero por situar ya la conversación en el tema de los smartpacks y de los super envases y ver si realmente los clientes también están aceptando las propuestas o le están sacando el rendimiento porque imagino que evidentemente será algo más caro realizar este tipo de envases este tipo de acciones y si realmente ven ellos el retorno a esta inversión no sé si quieres intervenir o era relacionado con esto vamos lanzo la pregunta después de tu intervención bueno ya me adapto lo hago como si tuviera que respuesta a esta pregunta o sea yo ahí sí igual que antes era muy optimista ahí estoy alineado con esta esta de todavía no todavía no y no porque no se haya hecho y estoy con Gemma y con Francesca en el sentido que nosotros tenemos esa tecnología y la proponemos a las marcas con las que trabajamos y estoy de acuerdo con ellas cuesta cuesta y también estoy de acuerdo con lo que decíais varios de vosotros con lo de los materiales sin embargo en lo de los materiales yo estoy viendo un acelerón brutal se están poniendo mucho las pilas los proveedores de materiales ¿por qué? porque al final como decía Gemma los grandes jugadores están ya haciendo anuncios públicos de en 2000 no sé qué ahora todos mis tal serán cual compostabilidad recicladividad reutilizaciones etcétera y entonces claro al final estos ya han puesto el botón verde y todos los demás van en consecuencia porque al final esto abre oportunidades de que los primeros y en todos los eslabones de la cadena valor que le den al tema de sostenibilidad y materiales y tal y cual son los que se van a ir al gato al agua y me refiero a las grandes marcas como a sus proveedores creo que por ahí sí que estoy de acuerdo con que hasta ahora iban a la zaga pero se está acelerando mucho yo lo estoy viendo de los proveedores de nuestros impresores que son los clientes y en cuanto a la interactividad cuesta cuesta porque para mí el tema tecnológico ya está creo que se pueden hacer cosas a nivel de ejecución espectaculares pero falta el storytelling al final ha de ser la tecnología al servicio de la idea creativa y creo que todavía no se le ha sacado toda la punta para que sea engaging con el consumidor nosotros hemos hecho algunas acciones con marcas concretas pues temas de vinos temas de que necesitan de algo más ahí sí que tenemos casos de éxito casos que han han devuelto resultados de ventas y de cuota y tal pero estoy de acuerdo que aún falta un poquito más en temas de pharma estás buscando también una interacción superior lo estoy viendo en industrias que necesitan de mayor apoyo porque a nivel comunicacional no tienen la libertad que tienen otras pero cuesta a mí me cuesta venderlo estoy con vosotras en esto Sí Carlos ¿te querías intervir tú? No Vale no sé quién adelante Conectando con lo que dice Guillermo nosotros realidad aumentada por ejemplo pues me encantaría ¿no? o sea como dices ya me perdona todo podría todo lineal podría ser una realidad aumentada ¿no? si quisiéramos lo que pasa que bueno los clientes se nos resisten yo creo es verdad que también cuando enseñas ejemplos y no hay tantos ejemplos nacionales si son más ejemplos de fuera pues necesitamos como dice Guillermo ¿no? en cuanto empiece uno a empujar pues todos los demás van atrás pero hasta que no haya un empujo fuerte de alguien y sobre todo que contemos algo interesante pues no como que parece que no merece la pena meterte en todo este lío porque claro el tema realidad aumentada no es solo packaging ¿no? necesitas otra agencia externa el programador y todo o sea luego los clientes a mí yo tengo la impresión que se les queda como grande un poco todo ¿no? o sea en plan bueno déjame que ya tengo bastante lío con lo que tengo que lanzar como para que encima me complique tanto la vida y luego me apunte hablando de la sostenibilidad yo creo que la parte positiva de estos últimos tiempos es que ves justo ahí ha habido players que de repente han puesto la sostenibilidad sobre la mesa entonces los demás tanto si les gustaba o no han tenido que ponerse al día con lo cual es bueno es bueno para todo para el sector para el mundo para todos la verdad que lo positivo yo creo que por lo menos o sea hace años o se hacía o no se hacía y era en plan pues yo no puedo cambiarme en base pet porque es así y me cuesta mucho y no puedo hacer otra alternativa pero ahora mismo en cambio me parece interesante que muchas marcas lo están haciendo por lo menos por fases ¿no? o sea no te planteas quizás un cambio de 0 a 100 pero lo que puedes hacer es un 25 y luego planificar para el 2025 otro 25 más y hablo quizás más en el plástico en este sentido ¿no? y por lo menos ahí vemos algo de movimiento y luego en tema de otros materiales es verdad que hay muchas start-up lo que vemos nosotros mucho material todavía en experimentación mucho material que empresas pequeñas que lo están proponiendo pero que no es muy factible ahora proponerlo a empresas más grandes o sea por tema de costo de cantidad y lo que vemos a veces es que en tema más de proveedores muchas veces lo que pueden ofrecer en este momento puede ser muy bueno desde un punto de vista sostenible pero quizás no tiene todavía los estándares de calidad gráfica de tintas de colores que a lo mejor el cliente se espera entonces a veces nos encontramos que no hay un equilibrio tan perfecto ¿no? entonces quieres hacer un pack más sostenible pero tampoco quieres renunciar a que quede bonito entonces ahí es donde nos encontramos con la primera barrera ¿no? que no llegamos a poner de acuerdos a ambos Muy bien ¿alguna intervención más? Sí, Javier Cuchar adelante Yo de todas maneras creo que ahora se hasta ahora se hacía packaging porque se tenía que hacer packaging porque porque era bonito etcétera etcétera pero ahora ya se plantea el packaging como inversión versus otros canales entonces a mí eso me tranquiliza mucho y también os puedo decir que durante estos meses que nuevamente en diciembre se acaba el presupuesto y el presupuesto en las empresas se tiene que acabar antes de empezar un nuevo año fiscal por lo cual significa que en estos meses posiblemente aún irán cayendo algún proyecto que otro es para tener un poco de esperanza es un buen es un buen dato un dato importante que los presupuestos tienen que gastarse si no al año siguiente no te los vuelven a dar efectivamente muy bien algún comentario más yo creo que la gente ya es consciente que por desgracia esto ha llegado a quedarse lo cual dices bueno al final ya dices bueno pues oye no se paraliza el mundo tampoco el tejido económico tiene que continuar porque es el que tira del carro entonces bueno yo creo que ha sido ya un cambio de mentalidad y que ha puesto las cosas en su sitio y nosotros hemos de mantenernos pues hemos de saber navegar ahora pues hay un más revuelto pues ya está pues nos hemos de reinventar pero bueno yo soy yo soy positivo en este aspecto perfecto yo creo que Francesca quería intervenir y luego también echarle Pascual ah no nada era una tontería pero hablando del presupuesto que tienes razón es verdad que lo positivo que quizás haya tenido un poco el parón es que han tenido que bloquear muchas cosas por ejemplo dedicadas al punto de venta porque claro ya no tenía sentido invertir tanto en el con lo cual oye algo de algo de presupuesto para meterlo en nuestros proyectos ha quedado así que yo también soy optimista y cuento con que estos últimos dos meses nos quede ahí todavía cosas por hacer eso espero vamos yo en la línea que comentaba Xavier y es verdad del packaging yo tengo la percepción de que de que es al final es estratégico para las compañías y en una en una época como la actual donde los presupuestos de marketing se van a reducir mucho y el mix de inversión mucho más habrá que cambiarlo apoyar por el por el packaging ya lo estamos viendo creo que es algo será mucho más eficiente a ver a nivel yo no soy tan optimista porque por lo que hace referente mi sector el mundo de los eventos no hablaremos de ellos porque aquí lo tenemos muy complicado pero el packaging en sí creo que la verdad es que yo pienso que es un un sector que ya lleva con mucho recorrido y que ha demostrado siempre es muy primero ventajas que tienes es transversal con lo cual afecta todos en base y en bala con lo cual tenemos esta gran oportunidad que no pasen otros sectores permitirme que dé valores porque cuando comparas con otros sectores este tiene esta ventaja competitiva y después ya digo la parte esta que comentabas Xavi de que yo creo que es muy estratégico y las inversiones van a cambiar mucho de medios teniendo en cuenta un presupuesto de marketing mucho más reducido con lo cual a veces no es marketing este presupuesto de packaging también una parte de fabricación importante lo digo como optimismo Roberto adelante yo quiero agregar que bueno esta nueva etapa de packaging es una ventana a las nuevas tecnologías pues tiene una parte de engagement donde tenemos que ser capaces de comunicar lo que es la marca y hacer un journey experience al cliente de lo que es realmente los assets de la marca pero por otro información relevante al consumidor o sea información que de producto o información que de a su vez de información a la producción pues yo creo que el contenido es muy importante el contenido que sea relevante el contenido que al final es lo que vamos a comunicar aquí perfecto si Gemma adelante no solo quería añadir a esto que está comentando Roberto que en realidad también conecta con el tema de la realidad aumentada pero en el en el e-commerce en punto de venta que ya tienes el pack allí sino que este contenido es muy difícil de mostrar en un e-commerce porque es fácil porque lo puedes describir con muchas pestañas pero en el impacto que tiene el pack cuando lo tienes en la mano que tienes todo allí el storytelling resumido es muy complicado si no quieres empezar a leer cosas entonces esta idea de que el contenido cada vez el consumidor evidentemente es más exigente no solo en cuanto a no solo relativo a temas de sostenibilidad sino realmente que lo que que lo que dices que hay es así que no es natural porque sí porque está de moda que estás diciendo que es natural ni ecológico ni bio entonces toda esta parte tan importante del contenido que tienes que explicar sí que en el e-commerce yo veo que tiene o sea desde hace 20 años lo explicamos de la misma manera que es con las pestañas de producto de cuestiones técnicas cuestiones de ingredientes tal tal en cambio intentar trasladar la experiencia física a esta a esta a esta del e-commerce la veo que tiene que ser con este otro este otro tipo de tecnología porque que te recree este pack en las tres dimensiones en ese momento es aquí donde la veo relevante no la veo en el lineal porque en el lineal ya lo tienes físicamente y es mucho más fácil coger el pack y leer lo que hay detrás que meter un código QR y conectar el móvil es mucho más fácil este gesto tan tan y en cambio en el e-commerce este gesto de cojo el pack le doy la vuelta y estoy mirando como es ya es posible no es para mí en este sentido que era relevante la parte tecnológica con este contenido yo pienso que todo depende del tipo de compra que haces cuando es una compra más racional quieres conocer más sobre el producto entonces este tipo de ventanas te va a permitir saber más sobre el producto yo creo que la otra parte sería más cuando tú ya tienes el producto al final pues cuando realmente el consumidor ya pide el producto y quieres saber más quieres saber de dónde viene ese producto dónde se ha fabricado pues toda esta información extra que pide el cliente sobre lo que es la marca y dónde y productos técnicos de dónde se ha fabricado qué cuidados específicos ha tenido el productor en este producto en específico yo creo que son relevantes y pueden ser muy relevantes al consumidor cuando cada vez tenemos un consumidor mucho más exigente Muy bien ¿Algún comentario más sobre este tema? Sí adelante Javier Yo de todas maneras pienso que esto es un tema para debatirlo largamente pues claro si pensamos que el 60 o 70% del consumo ya se hace por e-commerce esto nos cambia nosotros un poco el paradigma de comunicación porque el packaging en principio era primer impacto primera línea de batalla y en el e-commerce no es así porque tú cuando compras un producto no lo ves sabes cómo es y entonces el packaging puede ser influente o no también es verdad que el consumidor de e-commerce es una persona que sabe lo que compra de la otra manera el packaging convencional como el que nosotros estamos haciendo es impacto o sea primero te llama la atención lo miras lo tocas si las características son las que tú esperas y las expectativas lo compras el e-commerce es otro tipo de lenguaje yo pienso que esto sería interesante hacer un debate al respecto porque las condiciones son diferentes las estrategias son diferentes y las reacciones de compras son muy diferentes Entiendo Xavier que lo que comentas es que pasa el packaging de un objetivo de atracción realmente en lineal a un objetivo más de experiencia de cliente en este sentido en esta etapa en la que el packaging no es el primer impacto sino que es cuando ya has comprado el producto y que se desarrolla para una segunda compra quizás en este sentido Xavier es que fíjate cuando compras cosas por internet muchas veces no vienen ni con packaging se te enseñan el producto tú sabes que es un producto que te va bien tú compras unas zapatillas deportivas las asis y no sé qué modelo tú miras porque sabes te has ido a la tienda has visto las condiciones te has probado las deportivas y te vas a comprar a un e-commerce porque te salen mucho más baratas y tú miras y te es igual el packaging porque es que viene y se encaja de hecho ves tú el producto directamente entonces bueno yo creo que aquí nosotros nos tendremos que ir en real tratando no sé cómo no sé cuál es la solución pero bueno sí que es verdad que es una realidad ya inmediata porque claro era un 60% antes de todo esto del COVID y ahora ya se han un 80% y además claro aunque según que generación generaciones es que mis hijos es que lo compran todo por internet es que es que ni se plantea ni ir a una tienda prácticamente entonces claro esto es un cambio de paradigma Muy bien sí Xavier Pascual Mira para complicarlo un poco más ¿qué pasa con el tema de la compra a través de Alexias y donde las marcas no tienen voz yo creo que todavía si queremos nos podemos complicar un poco más pero también hay una cierta incertidumbre ¿no? mucha gente hace la compra de voz donde ¿cómo puedes interactuar con la marca o el que no tiene valor las marcas no tienen no tienen no hay voz aquí nos abre también depende de qué canales de compra se utilicen en el formato online pues bueno habrá que ir viendo y lo que decía Xavier que lo ha tirado a la razón habrá que evolucionar ¿no? para el rol del packaging claro no es lo mismo en una estantería donde que es comparativo en online donde prácticamente eso es lo que es el producto bueno aquí es donde también hay una labor vuestra creativa importante ahí lo dejo muy bien llevamos una hora de coloquio nuestro compromiso era hacer el coloquio en una hora y bueno nos han quedado algunos temas por tratar pero tenemos que cortarlo aquí porque si no podríamos seguir horas y horas hablando y debatiendo os agradezco enormemente a todos vuestra presencia vuestra participación y nada me despido aquí nada más dándole las gracias a vosotros como participantes y a aquellas personas que lo van a escuchar esto en diferido cuando lo pongamos en la web de IPMAR un abrazo a todos y que vaya todo bien manteneros a salvo y con muchas fuerzas para acabar el año gracias hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias a vosotros hasta luego gracias